Y miren, también se dijo que Abner tenía una cardiopatía. ¿Pero qué es eso? Etimológicamente hablando, se refiere a cualquier enfermedad del corazón. Y si esta es congénita, los especialistas la definen como una anormalidad del corazón que se desarrolla antes del nacimiento. Un defecto relativamente común al nacer y que puede ir desde algo tan simple que no requiere atención especial hasta una anormalidad que ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Quién determina la gravedad? Un cardiólogo, que luego de una serie de pruebas, como un análisis de laboratorio y estudios de diagnóstico de imágenes, podrían saber qué tipo de riesgo correrá el infante a lo largo de su vida y el método adecuado para mantener, corregir o eliminar lo que esté haciendo mal la función del corazón. Los tratamientos pueden ir desde revisiones periódicas simples, uso de medicamentos, colocación de algún tipo de dispositivo como un marcapasos, hasta procedimientos más especializados utilizando catéteres o cirugías. Todo dependerá del tipo de cardiopatía, que ya sea por tener un orificio en el corazón, por una obstrucción del flujo sanguíneo, vasos sanguíneos anormales, alguna falla en la válvula cardíaca, un corazón que no se haya desarrollado por completo o alguna combinación de lo anterior. ¿Por qué pasa esto? Aún hay una causa específica, pero los factores de riesgo se pueden dar si la madre tuvo rubiola o fue diabética durante el embarazo, por consumo de medicamentos o al fumar en los nueve meses de gestación e incluso por genética. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Frecuencia cardíaca normal, cianosis o coloración azulada de la piel, labios y uñas, inflamación de los tejidos corporales o de los órganos, dificultad para respirar al alimentarse o para desarrollar cualquier actividad con normalidad. Y además, en los niños, puede provocar respiraciones rápidas, hinchazón de pierdas y abdomen en la zona alrededor de los ojos o por un aumento de peso deficiente. La cardiopatía es una normalidad que se desarrolla desde la matriz, que en los casos más graves puede requerir incluso trasplante de corazón, pero el tipo de vida que requerirá quien la padece solo podrá ser determinado por un especialista, pues hay pacientes que a pesar de ello desarrollan su infancia y su vida con toda normalidad. Y respecto a las medidas de seguridad durante la natación, especialistas en la materia coinciden en que antes de nadar y para evitar lesiones, los practicantes deben hacerse una revisión médico-deportiva, precalentar antes de la sesión, reducir o calentar para reducir o cancelar algún entrenamiento, si hay dolor en el cuello, hombros u otro malestar. Y el personal de apoyo siempre, siempre deberá estar atento a cualquier actividad de los nadadores, incluso en los periodos de relajación o de juego. Además de conocer a detalle el plan de emergencias, pues al ser un deporte de riesgo requiere de una mayor atención. Ojalá esto sirva de elección para que este tipo de cosas jamás vuelvan a pasar.